Mi charla se llama El Precio del Open Source y por allá abajito dice Apoyando Código desde la creación de contenido. Para ello vamos acá, ¿quién soy yo? Soy Manuel Gil, soy creador de contenido, desarrollador, ¿qué más dice por ahí? Colaboro con diferentes comunidades y para esta charla empecé a pensar cómo podemos empezar a apoyar el contenido desde, o el Open Source desde la creación de contenido. Y para ello quería saber qué era contenido y busqué la primera definición y me dice es algo que está dentro de un contenedor. No ayuda mucho, así que mi propia definición dice contenido es toda aquella idea que tú puedes plasmar de manera digital y publicarla en un lugar para que sea consumida por otras personas. Entonces echando cabeza por allá dije cuál fue mi primer contenido, resultó que fueron tal vez unas skins de este programa, de esta aplicación, no sé si la habrán utilizado. Ares exactamente, Ares Galaxy y Ares P2P. Esto fue hace, ponle 20 años tal vez. Y de hecho, ahí hago mi primer disclaimer, que esta imagen que van a ver o esta fotografía la van a ver en la mayoría de las portadas en las que voy a estar. ¿Por qué razón? Porque muchas personas dicen que ese señor de allá no se parece al joven que está dictando la charla. Entonces tengo mi amor-odio por las cámaras, pero igual todas las imágenes, fotografías que deseen compartirme, con mucho gusto las recibiré por Twitter con el tag del evento. ¿Qué más tenemos por acá? Pues para comentarles un poco de qué es esto de las redes P2P para quienes no los conozcan, voy a hablarles un poco de esto. Y se habla de una filosofía de libre intercambio de archivos. ¿Y cómo funciona? Pues estas redes P2P son redes de nodos en la que cada nodo lo que tiene es una copia de un archivo en el momento que otro nodo hace una copia de esta información y la tiene en una carpeta compartida, otras personas pueden empezar a descargar esa información. Entonces se da un intercambio de estos archivos por información que yo deseo de otros nodos y que otros nodos desean de mí. Entonces allí también hay otro término que es el intercambio abierto y nos dice que puedes intercambiar información sin restricción. Y ahí es donde hay un gran pero de las redes P2P. El hecho de que sea sin restricción significaba que habían bastantes virus. Las personas que utilizamos este software sabíamos que uno de cada tres archivos eran virus. Y si no eran virus era otra cosa que no deseábamos. Había mucha publicidad, entre otras cosas que no quiero comentar. Pero era una forma muy fácil de compartir información y había un tema de intercambio allí. Aparte de eso, pues también hice otras contribuciones que eran skins de un programa, un reproductor llamado Winam, que pues algunos tal vez lo conocen, otras personas no. ¿Por qué no lo coloqué dentro de mis primeras contribuciones? Porque dentro de mi definición de contenido no la publiqué en un lugar donde pueda ser consumida por otras personas. Pero si a alguien le interesa, con mucho gusto les puedo compartir estas skins y las skins de estos otros programas, entre otras cosas que hice. Todo esto lo hice porque era un joven con mucho tiempo y bastante, no sé cómo decirlo, curioso. Y de hecho, bueno, hay varias anécdotas ahí al respecto. Pero también aquí estaría mi primera contribución en cuanto a código. Y mi primera contribución fue con un script de comandos de Windows. Entonces, vamos a que el open source o contribuir al open source no tiene que ser un tema complicado. Podemos hacerlo desde un script, desde una línea de comandos. Puede ser Windows, Linux, el sistema operativo que deseamos. Esa información se puede compartir. Y no solamente de esa manera contribuimos al open source. Con esta clase de eventos, con charlas, meetups, foros, artículos. Hay muchas maneras de contribuir al open source. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Una herramienta global. Esto de una herramienta global es porque primero estaba en inglés, no el mejor inglés del mundo. Pero, era fácil de consumir. ¿Qué intenté hacer? Intenté solucionar una tarea que era cotidiana. Trabajé durante varios años en soporte. Soporte para Windows específicamente. Y eso me llevó a darme cuenta que había una tarea repetitiva. Que nosotros siempre estábamos haciendo un soporte. Esta tarea repetitiva la hacían mis compañeros de soporte. La hacían otras personas de soporte. Y lo que dije es, la documentación existe. Es documentación de Windows. Es documentación de Microsoft. Aparte de que la documentación existe. Existían líneas de comandos. Y era muy fácil convertir eso a un script. Solamente que no había una persona que se había tomado el tiempo de hacer eso. Así que dije, bueno, yo tengo el tiempo. Trabajo en soporte, pero eso no significa que no tenga tiempo libre después de mi trabajo. Y puedo hacerlo. Además, las personas dicen que no se puede. Pues, hagámoslo. Y muchas personas pueden decir, pero realmente eso es una contribución. Como dije, exactamente. Es muy fácil contribuir de cualquier manera. No solamente con un script, sino también con charlas y muchas otras cosas. Y donde podemos contribuir. Esta contribución, la primera vez que la hice. La hice para el año 2015. Más o menos en agosto. Que es cuando se realizó el lanzamiento del preview de Windows 10. Así que fue un boom. Porque le ayuda a muchas personas que querían migrar de su licencia anterior a Windows 10. Y por eso fue que tuvo tanto auge. Y la compartí en un foro. Que de hecho, Microsoft lo que hace es que cada 10 años se está deprecando sus productos antiguos. Y hace unos cuantos años fue precado este foro. Así que no podemos encontrar la contribución. Sin embargo, la pasé a GitHub antes de eso. De hecho, antes de que Microsoft comprara GitHub, la había pasado. Y por ahí podría decir la anécdota. Estoy huyendo de Microsoft, pero igual vuelvo a caer en Microsoft. De todo esto, ¿qué aprendí? Aprendí que una de las cosas más importantes es la comunidad. Y yo con ese desarrollo no generé una comunidad, sino me apoyé en la misma comunidad de Microsoft. Entonces, ellos mismos fueron los que se encargaron de distribuir esta herramienta. De ayudarle bastante a su crecimiento. Tuvo más de 500.000 descargas en el foro. Ya, como les digo, no puedo acceder a esa métrica. Tal vez con una máquina del tiempo. Que de hecho hay una página que me permite, pero no es lo mismo. ¿Y en qué se convirtió? En esta herramienta, Reset Windows Update Tool. Que es una solución fácil para problemas de Windows Update. Y no solamente soluciona problemas de Windows Update. Igual sigue siendo un batch por detrás. Simplemente hice un wrapper en C++. Y si desean, pues pueden ingresar a la página y allí van a encontrar más información. ¿Qué es lo que hago actualmente? No he podido por cuestiones de tiempo seguir alimentando la herramienta. De hecho, me gustaría hacer un refactor y borrar todas esas malas prácticas que tenía cuando empecé y decir, bueno, lo que no sirvió, no sirvió. Y lo que sirve, bienvenido sea. Pero, pues, igual mi labor se convierte en algo que me gusta mucho. Esa palabra de allí, alfabetización. Y es que todo lo que nosotros hacemos, muy seguramente una persona que tiene un nivel bajo de conocimiento o tal vez no tiene un conocimiento técnico, necesita saber cuál es el proceso que debe realizar para utilizar nuestro software o lo que nosotros hayamos desarrollado. Entonces, muchas veces me preguntan en foros, me preguntan en los mismos issues de GitHub, ¿cómo puedo solucionar mi problema? Creo una wiki, pero con la wiki no basta. De hecho, tengo que seguir alimentándola. Así que simplemente les digo, mira, puedes hacer esto, 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 esto. Que todo viene de una documentación grande de Microsoft. Entonces, simplemente es, si conozco cómo hacerlo y las personas que me están preguntando son personas no técnicas, porque esta herramienta resultó ser muy útil para personas no técnicas que tienen problemas con su equipo de casa, simplemente les digo, mira, está en este lado específico de la wiki lo que necesitas, pero también puedes probar esta opción, esta opción, esta opción. Y siempre me baso en los mismos foros que hace la comunidad de Microsoft. Entonces, ahí vamos donde encontramos el valor del open source, que es la comunidad. El precio del open source lo encuentro aquí. Y allí vamos a ver, como les dije, las portadas siempre van a ser la misma imagen. Estuve en el bootcamp de Tecnolatinas con Git. Por allí vimos algo de otro bootcamp. Con Mariano Rentería, que también dio una charla acá. De hecho, Mariano, ¿cómo estás? Por allí también estuve en Code House dando una charla, entre otras, PHP México, perdón por todas aquellas comunidades que no he colocado. Y de hecho, si buscan, pueden encontrarme en muchos lugares que no es como tal mi canal de YouTube o tal vez Twitch, sino he estado más activo en otras comunidades que en mis propias redes sociales. Y de hecho, pues comento, confundé dos comunidades. La comunidad de Paradigma Indie comenzamos como un podcast, no inicialmente como una comunidad. Y ese podcast empezó a crecer, empezó a crecer. Luego di el mismo curso que encontraron en la comunidad de Tecnolatinas. Lo mejoramos, mejoramos su contenido. Y está publicado en el YouTube de Paradigma Indie. Antes de Paradigma Indie, ayudé a cofundar con otras personas la comunidad de Undefined Depths. Y esta comunidad empezó, pues, gracias a... No me gusta la palabra gracias a la pandemia, porque fue un momento crudo para algunos. Pero, en ese momento, creamos la comunidad de Undefined Depths con otras 10 personas. Las dos comunidades estaban muy enfocadas en ayudar a personas que están principiantes en todos los temas de desarrollo, dando charlas a través de YouTube. De hecho, allí pueden encontrar el YouTube y pueden encontrar muchas charlas que tuvimos anteriormente todavía subidas en el canal. Y en mi canal también pueden encontrar esta información. Adicional a ello, pues, siempre quiero hacer una mención muy especial a las Tecnolatinas. Cualquier persona que se sienta identificado como mujer le recomiendo estar en esta comunidad. Esta comunidad es hermosa. Y siempre la voy a recomendar. De hecho, él mismo lo sabe. Y ella también estuvo allí apoyándome en el Bootcamp. Y, de verdad, de verdad, esa conexión entre personas es muy bello. Y por eso les tengo tanto aprecio, porque creo que con esa comunidad conecté mucho con muchas personas, siendo profesor, siendo maestro. Actualmente estoy contribuyendo con la comunidad de CoinEarer Hispano. En esta comunidad, pues, es un framework de PHP. Pero no solamente damos como ese apoyo al framework, sino también a otras tecnologías. Allá hay gente que sabe de Florer. Estamos haciendo live sobre Florer, sobre bases de datos, sobre JavaScript. Adicional a ello, la comunidad de Ubuntu Colombia, que también les hago una mención especial. La comunidad de Ubuntu para mí es una de las comunidades más grandes que generan apoyo hacia el open source en todos los sentidos. De hecho, ellos les mandan a decir un recado. Están cordialmente invitados al Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre que se dará en Colombia el próximo año, más o menos para el mes de abril. Pero igual pueden encontrar más información en las redes sociales de Ubuntu Colombia. Igual, todo esto queda en las diapositivas. Sé que las diapositivas las van a dejar en el sitio de COS. Entonces, también pueden acceder a ellas más adelante. Como siempre, la comunidad de Moxila, que está Moxila México, está Moxila Colombia, está Moxila Hispano. De hecho, allí dejé un lugar donde pueden encontrar todos los grupos alrededor de Moxila y pueden unirse a los mismos. Recomendación, pues, México. Y la contribución a la documentación, que es bastante importante. Eso también es contribuir al open source. Y, por último, quería hablar de este muchacho, Sebastián Noviera. Sebastián Noviera es un chico de 14 años. Vive en Venezuela. Y actualmente tiene un canal de YouTube donde no me lo van a creer. Enseña Vue. Y también ha enseñado CSS. CSS. Y enseña una cantidad de cosas. Él dice, empecé a los cinco años. Esto lo tomé tal cual de la información del canal de YouTube. Empecé a los cinco años. A los seis ya me gustaba la programación. A los ocho estaba totalmente sumergido en el mundo. Hablar con él es una locura. Ganó el tercer puesto. Pues, lo acompañamos en la hackathon del año pasado. Antepasado de Tomato Valley y Supercívicos. Tercer puesto. Eso es impresionante. Se ganó la audiencia. Es un muchacho espectacular. No coloco imágenes de él. Pues, obviamente, requiero de permisos especiales. Igual sé que me están viendo. Si me están viendo por allá, señor padre Kenny Noguera y Sebastián Noguera. Y también me dejó unas palabras para decirles. Él dice, el conocimiento no tiene ni edad ni forma. Es decir, con su experiencia, siempre tuvo la apertura hacia la tecnología. Nunca se le negó esa información. Y ha tenido el acompañamiento de varias personas. La comunidad de Defined Devs. Código Facilito. También hubo una persona que le enseñó Ruben Rails. Actualmente sabe Ruben Rails. Sabe C Sharp. Sabe Vue. De hecho, en su página pueden encontrar la cantidad infinita de frameworks y lenguajes. Es impresionante lo que este chico sabe. Agradece bastante el apoyo que le han dado. Nosotros agradecemos tenerte como persona aquí. Porque de verdad que nos enseñas muchísimo. Y pues, nos dejo estas palabras. Le agradezco bastante. Es un muchacho impresionante. Y por eso lo quería traer acá. No es tan persona, pero sé que él, más adelante, me va a suplir aquí en este escenario. Y le agradezco muchísimo. Y ahí vamos como a la contribución o el apoyo a otros contribuidores. Aquí hay, digamos que GitHub sacó su programa de GitHub Sponsor. Pueden encontrar documentación allí en la documentación. Hay una parte de Explora. Y solamente como por curiosidad coloqué estos dos enlaces en la parte inferior. Por si quieren crear su propia mona. Allí la mona que hice, la hice en esta página. Me pareció espectacular. Y abajo el Twitter de Octogatos. Otra gran comunidad. Que de hecho el próximo año tienen el primer DevRelConf. Ya están las inscripciones abiertas. Si quieren también pueden ingresar al Twitter. Y inscribirse para una charla. Al igual que también pueden encontrar meetups y otros eventos que ellos realizan. Entonces, ¿cómo podemos encontrar a contribuidores? Está la página de Explora. Y allí podemos encontrar todas las personas que están dentro del programa de Sponsors. Y no solamente personas, sino también proyectos, empresas. Están en esta página. Y contribuir no es difícil. Simplemente seleccionamos la persona. En este caso lo hice con mi perfil. Desde un perfil secundario. Dirán que estoy haciendo trampa. Pero pues no quería seleccionar otro contribuyente. Porque después decían. Ah, tienes preferencia. Pero no. Lo hice con el mío. Así que simplemente tienen que seguir una serie muy pequeña de pasos. Colocar su nombre. Toda la información de facturación. Colocar su tarjeta de crédito. No voy a colocar la mía. Obviamente. Simplemente seleccionamos. Como deseamos que sea la contribución. Prima pública. Si deseamos recibir. Correos de la persona a la cual estamos contribuyendo. Y seleccionar las opciones de. Si estamos como empresa. O como un contribuidor independiente. Y ya. Eso es todo. Aparece Confetti. Ya somos aportantes a. Invirtiendo al OpenSource de esta manera. Y. Bueno. Aquí es donde viene la parte de. Cómo convertirse en contribuidor. Y es hora de levantar la mano. Así que. Las personas que. Voy a hacer esta dinámica. Las personas que estén. Generando. Ya sea contenido. O código abierto. Los invito a levantar la mano. Aquí. Presencialmente. Y. En el chat también presencialmente. Quiero que los vean. Si pueden ver hacia atrás. Y. Ver. Reconózcanse. Para que sepan quiénes son. Sí. Bien. Ahora. Las personas que quieren hacer exactamente lo mismo. Quieren empezar a contribuir. O a generar contenido. O a hacer código. También quiero que levanten la mano. Y ahora quiero que las personas. Que las otras personas los vean. Y sepan quiénes son. Y los que no levantaron la mano. Igual. Ahí están. Sé que están. Y. ¿Cuál es el objetivo de esta dinámica? Ya. Ya empezaron. Es importante que le empiecen a ayudar a esas personas que quieren empezar. Y ahí. Es donde se empieza a generar comunidad. Sé que al terminar esta charla. Cada uno va a empezar a charlar con esa otra persona que vio que levantó la mano. Para encontrar ese apoyo. Y no siendo más. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.